Los 35.000 socios del club social y deportivo Colo Colo siguen, según su óptica, siendo pasados a llevar por blanco y negro. La corporación inició el proceso de demanda colectiva ante el CERNAC debido a que blanco y negro puso a la venta las entradas por internet, situación que para los regentes de la corporación no corresponde. Claramente esto es nuevamente un atropello que lo que hace es tratar de privilegiar y fidelizar a aquellos que están en su base de datos, en desmedro de todos los socios y todos los hinchas que no han podido comprar su entrada. Y esto atenta fuertemente contra el principio de transversalidad y apertura que ha tenido Colo Colo históricamente. Más de 100 hinchas han efectuado su reclamo a través de la página web del CERNAC. La irregularidad, según la corporación, ocurre cuando se exige a los hinchas comprar los boletos estando inscritos en la web. Antes del 28 de octubre, cuando la venta comenzó el 30 del mismo mes. De acuerdo a la ley del consumidor, específicamente el artículo 51, existiendo más de 50 reclamos, que en este caso lo hay, procede que el CERNAC presente una demanda colectiva por infracciones graves en lo que se respecta a los intereses difusos, o sea que afectan a una generalidad de consumidores y no solamente a las personas que están en este momento como reclamantes. Lo que se busca con este recurso es que Blanco y Negro reconsidere la medida, más cuando la concesionaria argumentó que el método de venta se llevó a cabo de esta manera por petición del plan Estadio Seguro, aunque los portavoces del plan gubernamental descartaron que ellos hayan sido quienes dieron el visto bueno a esta acción. Aquí hubo una decisión arbitraria, discriminación, que atenta contra todos los hinchas, y particularmente contra los socios que no estaban registrados en su sistema, muchos de los cuales no comparten la filosofía y la gestión de Blanco y Negro, por lo tanto nunca se van a registrar en ese sistema. Con esto la corporación tiene otro episodio de conflicto con la concesionaria que rige los destinos del cacique y busca asentar un precedente para próximas ventas de boletos a través de internet.